Al ritmo de música, Comunidad de Rosas recibe obra de beneficio social por parte del Ejército Nacional. El comandante de la Brigada 29, General Jorge Herrera, hizo presencia en la zona. 500 millones, pues ahí ya hay un alusco. Una dijo, listo, aprobamos eso y nos aprobó 5 millones de pesos iniciales. Los 600 millones de pesos con gestiones que hicimos, porque si bien es cierto, miren, fueron capitán, hay que ir a inaugurar, pero caminando siquiera hasta la roca, que fue la que el Ejército Nacional metieron en cuantos, un mes entero, ¿sí? Entonces yo de la gente de acá ya no quería continuar, ellos de su bolsillo, tenga, vayan y compren la roca, tenga, vayan y alquil. Los esfuerzos, cuando mancomunadamente trabajamos por un, ha quedado la vida bien, ¿cierto? Pero hoy, mire, la hicimos solo con 38 millones de pesos. Lo pagué hace rato y me está ayudando para aperturar otras vías que también, oye, que de pronto muchos no han entendido. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia. ¡Gracias!